¿Qué tienes frío? Pues ponte a cavar. Ahí tienes todo el huerto. Ah, que no te funciona la caldera. Que se te han encendido las luces rojas. Ahora te explico, Maritere. Esa de ahí arriba y la de abajo. Vale. Venga, pues... Vas a enredar aquí, en el más y en el menos. Vas a pulsar el más y el menos durante 5 segundos. Nos sale el número 15. Este suele tocar mucho las narices. Le quitamos con el botón de arriba. Ya se ha quedado a cero. Y pulsamos otra vez el más y el menos hasta que nos sale arriba ese letrerito. Y se han apagado las luces. Vale. Ahora solo falta esperar. Que arranque el quemador. Y son 6 minutos de espera. Que se te hace largo. Bueno, ya sabes. Ah, que no se te hace tan largo, ¿no? Bueno, pues después de 6 minutos, ya tienes el quemador en marcha y calentando viento en popa. ¿Que cuál es tu abría? El transductor o la tarjeta electrónica. Empezamos por lo baratito. Y si eso no funciona o no termina de funcionar al cabo de los meses. Pues vete preparando los papeles. Ay, madre. Si es que te has comprado una roca. Y roca es una aventura. Si te hubiera gustado la vida tranquila. Y roca es una aventura.